Con un concierto de la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, con las cantantes Lilia Vera y Cecilia Todd como invitadas especiales, se rindió un homenaje al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en el primer aniversario de su fallecimiento. En el concierto llevado a cabo en la ciudad de Caracas, estuvieron presentes autoridades del gobierno venezolano. Marcándonos todavía el camino, el comandante Fidel, maestro del socialismo para el mundo, trajo enseñanzas para la humanidad y fue faro de dignidad para toda nuestra América Latina y con él llegó el comandante Chávez. Cuba y Venezuela han estado unidos en la historia y están hoy como aliados extraordinarios para continuar la idea de la revolución en nuestros dos pueblos y en los demás pueblos del mundo y por eso tiene tanto significado que hoy se le haga este homenaje a Fidel en la Caracas revolucionaria bolivariana. Varios referentes del gobierno venezolano manifestaron este sábado en redes sociales el recuerdo y el afecto para con Fidel Castro. El presidente Maduro envió una carta a su par cubano Raúl Castro, donde asegura que el legado histórico de Fidel continúa, señalando la vigencia de Bolívar y Martí. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias de la oficina en Caracas. Gracias. Gracias.